Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Trabajo con alguien pero ya estoy free No está pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Hace rato que no sé más de ti Trabajo con alguien pero ya estoy free No está pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Papi, nos perdemos, nos perjamos Y nos prendemos pa' la seca, algo bebemos Y cuando nos emborrachemos Nada de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podemos comer Papi, nos perdemos, nos perjamos Y nos prendemos pa' la seca, algo bebemos Y cuando nos emborrachemos Nada de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos comer Baby, ¿qué más? Baby, ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ay, ¿dónde no has llegado? Sabes que yo te llevaré Y dime, ¿qué quieres beber? Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Y a veces es dolce, a veces es vulgar Y cuando te lo quito Después de los parties Las copas de vino, las libras de Mari Tú estás bien suelta, yo de safari Tú me ves el culo fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vamos a nadar en Londo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mí sin cojones Lo que digan tu amiga Ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime, ¿qué quieres beber? Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Mami, me tienes buqueado Si fuera la gurú Me tuvieses parqueado Dando vueltas por el condado Contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora Pero toma cinco mil Gátalo en Sephora Louis Vuitton ya no compré en Pandora Como piercing a los hombres perfora Hace tiempo le rompieron el cora Estudiosa, puesta pa' ser doctora Pero le gustan los títeres Voy le ando a motora Yo estoy pa' ti las 24 horas Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vamos a nadar en Londo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto Y a mis cinco jones Lo que digan tú a mí No sé si es el alcohol Lo que me tiene confesando Esto que estoy sintiendo Desde hace rato Sé que el amor no estaba en el contrato Pero te pasa igual Yo te lo noto también Jure que no me iba a coger De ningún culito Y aquí me tiene hablándote bonito Mis amigas me dicen que eres medio perrito Lo de bandido fresco Lo de bandido fresco yo te lo quito Dije que solo sexo Una vez no repito Y ya quedarme en tu cama Mi plan favorito No estoy enamorada Pero falta poquito Yo sé Que me falta poquito Lo tiene diciéndole amor Tratándolo tierno No me gusta dormir con nadie Ahora si no es con él A mi lado no me duermo Yo que solo quería una noche Para quitarme las ganas que le tengo Aquí siempre estoy para lo que necesito Y cuidándolo cuando está enfermo No sé qué me ha pasado El en culio me ha ganado Por ti no tengo ganado A todos los érejados Sí, en mí todos los érejados Sí, no quiero saber de ninguno más Me siento bien con lo que tú me das Te quedas o te bajas Ya tú verás Pero no sé lo que ha pasado El en culio me ha ganado Por ti no tengo ganado A todos los érejados Sí, en mí todos los érejados Sí, en mí todos los érejados No quiero saber de ninguno más Me siento bien con lo que tú me das Te quedan, no te vas, ya tú verás Me la voy a llevar a la toa Pa' un VIP, un VIP, ey Saluden adictivas, me tiran un selfie Say cheese, ey Que sonríen las que ya les metían Un VIP, un VIP, ey Saluden adictivas, me tiran un selfie Say cheese, que sonríen las que ya se pidieron de mí Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia La Nicole, la Sofía Mi primera novia en Kinder María Y mi primer amor se llama Batalía Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y las de PR que toita son mía Una dominicana que juega bombón Juga, juega bombón La de Barcelona que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón Quise amudarme con todas por una mansión El día que me casé te envío la invitación Muchacho, deja eso Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Pero no hay boda Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Titi me preguntó 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 Me llamaron de Colombia los wapas en un rato. Me dijo a un chuve mío que llegaron los aparatos. Me llevaron los aparatos. Que llegaron los aparatos. Aaaaaahhh. Aaaaaah. Aaaaaah. ¡Aaaaaah! Aaaaaah. ¡Aaaaaah! ¡Aaaaaah! Que caigan Filipinas, Uruguay y Panameña, Llevo el dominicano con la leña, Tú le tienes miedo al de la greña, La magia te la enseña, Y ustedes no me entienden ni por señas, señas. Moviendo los aparatos, moviendo los aparatos, El que toca a mi familia yo lo mato, Si trabajo está bueno del olfato, Del bol del colepato, A mí me da el olor, le hace ver el plato. Dale pa' ya, dale pa' ya, No te pares ni en maní, Que el dueño los kilos le di en ti. Dale pa' ya, dale pa' ya, No te pares ni en maní, Que el dueño los kilos le di en ti. Me llamaron de Colombia, Que el dueño los huevos que en un rato, Me dijo el chucky mío, Que llegaron los aparatos, 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 Que nos llamaron de Colombia, Ya, 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 ya. Yanky, choco. Ese culito me tiene empezando, Estoy loco en meterle con to'l. Doy que te como todo lo que quiera, Está bien rico y se me lo contó. Se ven tan duras, Que no me importa si son naturales, Los de silicona. Tengo un bajón de azúcar, Y esas nalgas te digo real lo que son Son un bombón, son un bombón Son un bombón, bombón Mueve ese bombón, mueve ese bombón Mueve ese bombón, bombón Son un bombón, son un bombón Son un bombón, bombón Mueve ese bombón, mueve ese bombón Mueve ese bombón, bombón Pégalo del techo, rompe la casa Fibra con cirugía, sin grasa Mueve lo que siempre gota con la de la botella La reina detectó la mamá, mazota Baila tu cuerpo, alegría, macarena Haceme paró el tentáculo que te rompe la vena Yo no te voy a coger pena Lo tengo como una antena Te voy a comer de desayuno y de cena Bon, bon, pégalo del techo, rompe la casa Fibra con cirugía, sin grasa Bon, bon, pégalo del techo, rompe la casa Fibra con cirugía, sin grasa Ese culito me tiene pesando Estoy loco en meterle con todo Estoy que te como todo lo que quiera Está bien rico y se me lo costó Se ven tan duras que no me importa Si son naturales de silicón Tengo un bajón de azúcar Y esas nalgas te digo real lo que son Son un bombón, son un bombón Son un bombón, bombón Mueve ese bomb, mueve ese bomb, mueve ese bomb, bomb, bomb Son un bombón, son un bombón, bomb, bomb, bomb Mueve ese bomb, mueve ese bomb, mueve ese bomb, bomb, bomb Ven, quieta, 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 que no falte mi coro, ni la juca en la mesa. Ya, mujeres peca, cuando se empaquillan, enséñala que va. La pastilla la pone en ruling. Lo que lo tanto es moda, pregunta la bullying. Loco con las paypalas, se hacen los suyins. Si se ponen cuatro, la bronpo se fuyin. Tuca tu amiguita, que en el trío te lo lambo. Quiere lengua, maldita, abusando. Te doy mañe, no te llamando. Lo que se ha casado, mi mujer estaba que sanó. Pero esta sí, póngalo ahí que te lo voy a partir. Quiero una gordita que siente el kick. Que me mueva ese culo al ritmo de chica. Ya no hemos pastilla. ¿Dónde está la sana? Esa chapa se mueve bacana. El pequeñito con dova montana. Choco y siete estrellas para la manzana. Esta no, esta sí, esta no, esta sí, esta no, esta sí, esta no, esta sí, 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 esta sí. Yo soy loco cuando lo mueve así. Por encima de mí. Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti, por ti que tú te mueres por mí. Así que no hay más na' que decir. Cuando te vi bailando, me quedé maquinando. Después de estar tomando, se termina morando. Cuando te vi bailando, me quedé maquinando. Después de estar tomando, se termina morando. Yo sé que tú quieres, tus ojos dicen que me quieres. Y a lo que rico me lo mueve, monta' conmigo en la Mercedes. Si me voy, regreso breve. Esos de mi el cole a jueves. Porque el fin de semana tú eres pa' mí. Yeah, yeah. Es que tú eres mi bebé. Yeah, yeah. Hoy echamos como tres. Ay, qué rico lo mueve. Nunca nueve, tú eres un diez. Ay, amores, pero como el tuyo nunca encontraré. Yeah, yeah. Es que tú eres mi bebé. Yeah, yeah. Hoy echamos como tres. Ay, qué rico lo mueve. Nunca nueve, tú eres un diez. Ay, amores, pero como el tuyo. Estoy cansado de pensarte con el pecho roto. Ay, sol, pero hace frío desde que no estás. Me paso tomando, mirando tus fotos. Queriendo borrarla, pero no me da. Hubiera dicho lo que siento pa' no dejarna guardado. Los besos que no te di, que los hubiera robado. Extrañarte me tienes con los ojos colorado. No es lo mismo estar solo que estar solo enamorado. Dije que te olvidé, pero no te había olvidado. Ay, ay, ay. También dije que te superé y no te había suspirado. No te había suspirado. Borrucho dije que ya te olvidé, pero no te había olvidado. No te había olvidado. Ay, ay, ay. También dije que te superé y no te había suspirado. No te había suspirado. Y entrando a la disco la miré, la miré, la miré. Y estaba bailando sola, bailando sola. Me le pegué, me pegué, me pegué. Y así se fueron las horas, un par de horas. Dime. Dime. Sin pena, solo dime. Dime lo que quieras, menos que yo te olvide. Cuando uno está tomando, las palabras no mide. Hoy te pido perdón si algún día, borracho, dije que te olvidé. Pero no te había olvidado. Ay, 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 también dije que te superé y no te había suspirado. Por hecho dije que ya te olvidé, pero no te había olvidado. Ay, ay, ay. También dije que te superé y no te había suspirado. Baby, no me llames que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con tu amigo, tu mami, con todas mis chales Y ando desde chula a loca Bajé con un flow nuevo a caja, baby, hackeado Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Y ando desde chula a loca Que Dios me libre de volver a otro lado Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona Yo, yo con la forma, ahora hay caída Piña colada, no tengo pena Yo con la fefa, ella es la jefa Ella lo baila, ella me enseña Aún no trabaja, está morena Fuck la forma, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena Estando violento haciendo el problema Mira que fácil te lo vio así, baby, sí One, two, three Mira que fácil te lo vio así, que estamos tu mami de la otra pa' ti Mira que fácil te lo vio así, baby, sí One, two, three Mira que fácil te lo vio así, que estamos tu mami Y ando desde chula a loca Y ando desde chula a loca Bajé con un flow nuevo, cojo baby, hackeo Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Y ando desde chula a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Y nos fuimos en una, empezamos a la alguna Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezando la yo pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una, empezamos a la alguna Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezando la yo pa' repetirlo otra vez Dime, beba, fecha y ahorita paso a buscar Yo le llego donde los demás, tú sabes que no le llegan Lido de botellas de champán de la copa al blindar Pero solo escucho como late Mi corazón cuando ve ese cuerpo escaparate El traje combina con la Mercedes Granate No hay otra forma que ellos traten Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada, que no seas contigo Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada, que no seas contigo Dale, voy a echar suelta Vente pa' Canarias sin el equipaje, sin viaje de vuelta O la isla te va a dar una vuelta Bebé solo avisa, el sábado te teo, el domingo misa Estoy a ver si me garantizas que te me pegas como quien graba con B-SAI-B Salir a las amigas del party Ella se quedó mirándonos a los ojos, no al reloj Y nos fuimos en... Fue en el apartamento en privado, me pedía que le diera un concierto Le dije que por menos de un beso no cantó Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con las notas rapido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo, bebé Ahí els amigas del party allia, allja alla iy Hi-Hi-Hi-Hi-Hi-Hi-Hi-Hi-Hi-Hi-Hi-Hi-Hi-Hi-Hi-Hi-Hi-Hi-Hi-Hi-Hi-Hi-Hi-Hi-Hi-Hi-Hi-Hi-Hi-Hi-Hi-Hi-Hi-Hi-Hi-Hi-Hi-Hi-Hi-Hi-Hi-Hi-Hi-H Sy 280-3 Calm up ya don good How do you take it all? Yeah yeah Y un panty mosquino pa' que modele Un perfumabón, ay, que rico huele Ese culito es mío, ay, yo tengo los papeles Encerrado, lleno de h en alcohol Yo compré unos panty mosquino pa' que modele Un perfumabón, ay, que rico huele Ese culito es mío, ay, yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el dólar No se ha visto en China Esa choriza le ya le da el clima La de español o latino Me pregunto si baila como camino Solo le cae el nombre, ya no le cae el lágrima No quiere salir, pero ya pasó la faena Saluda un chorrito pa' los anima' El botellero y el ladingo Todas saben que hoy es Lady Night Me están diciendo, baby, saca esa pelo a pasear El que quiere ese culo hoy va a tener que gocear Eh, tiene calladitas No está de frontear Eh, 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 la de pieza exclusive No está fácil de buquear Oh, salieron andes capotados para ver la luna Que me peguen y las otras fuman Dicen que pa'l mal de amor solo hay una cura Party, botellas, canela pura, yeah Son peligros, son daño, es como será la movie Se hace ese tráiler, adicta a los pereos Adicta a los cangris, le gustan los kinky Y aunque sea Solo le cae el nombre, ya no le cae el lágrima Yeah No quería salir, pero ya pasó la faena' Ah, 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 ah Un saludo, un chorrito pa' las animas El botellero y el ladingo Todas saben que hoy es Lady Night Me están diciendo, baby, saca esa pelo a pasear El que quiere ese culo hoy va a tener que gocear Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Te voy a hacerte completa Estaba buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta Ahora nadie aprieta Y me puse la valenciaga Mami, no te haga, vente pa' acá, tú eres brava Me gusta porque eres malvada Me está operada y así me está la mirada Y me ayuda a contar el billete Saca su juguete, todos ya saben que le meten Tú sabes, no ando a garete Encima mío te quito el brazalete Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Ey Que lo que tú quieres, mami Que lo que tú quieres, mami Que lo que tú quieres, mami Rompe rodillas Que lo que tú quieres, mami Que lo que tú quieres, mami Que lo que tú quieres, mami Rompe rodillas Mete la conchitura, mami Dole movimiento Mete la conchitura, mami Dole movimiento Rompe rodillas, rompe rodillas Rompe rodillas, mami El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió. A mí sin cojones, lo que diga la ley, soy la ficha, el tranque, el doble seis. El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió. A mí sin cojones, lo que diga la ley, soy la ficha, el tranque, el doble seis. Nos fuimos al garete, hasta las siete, pero si dan las ocho, recoge los motetes. Hoy vamos a perrear como se debe, porque dicen que patea como la nueve. La mía que lo que, mami dime a ver, como tú te mueves, hay que darte un diez. Esto es pa' que goces, pa' que cambie voces, está prendida en fuego, llama al nueve once. Ya que me roces, tú moran las voces, que te pones sata, después de las doce. Tu novio se enfurece, pero se lo merece, porque tú eres maldita, naciste un viernes trece. En el dos mil catorce, tenía quince, ahora tiene veinte, y fuma cinza. Se hablan de perreo, yo soy el rey, y ahora vale treinta mil un dieciséis. El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió. A mí sin cojones, lo que diga la ley, se le ficha el blanco el doble seis. Hace mucho te quería ver. Cuando eras mi novia no salías y ahora hasta te gusta aprender. El tiempo que pasamos juntos, como que lo dejamos perder. Yo sé que estoy borracho, pero recuerdo lo rico que bailamos, bebé. Tú y yo, bebé, haciendo de todo. Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro. Tú estás solita y yo también, también estoy solo. Que los panas míos a tus amigas le hacen coro. Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro. Tú estás solita y yo también, también estoy solo. Tómate algo, vamos a pegar a hacer de todo. Pero panas míos a tus amigas. Ay, qué linda esa mini, mini. Mamá, siempre molusa, bikini, bikini. Maná, en la playa está tirada, bronceada, morena. Y combina con el sol, con la playa y la arena. Ay, qué linda esa mini, mini. Mamá, siempre molusa, bikini, bikini. Maná, en la playa está tirada, bronceada, morena. Y combina con el sol, con la playa y la arena. Como ya es que en los noventa, decimos no perdones y tú me tientas. Somos dueños y busco paguen renta, la baby no se presta. No es manipulable y si tú intentas en la cara, te lo damos que hay de treinta. Y ella es la que me mata, no la fuma. Me matraca la chambela y me toca bien maldita. Si es mi chorizo, no lo intenté. No me puedo arullar con mi gata, ninguna en su camino. No me encuentro, soy yo el único que la lleva a la luna. Ay, baby, no sé qué hacerme, tiene envuelto mamacita. Hay presupuesto allá y en vida y lo detesto. Y si tú intentas, ella está enferma de la mente. Me dicen, pico, eres de los demente. Pero el booty golpe está caliente y no quiere que la suerte. La agarro del cuello, le tiro el pelo, yo le meto bien que ella fue pa' la muerte. Esa mini, mini, mamá, siempre molusa, bikini, bikini. Maná, en la playa está tirada, se va a molestar. Es el hand, bitch, shorty. Ella se trajo unos 11 calicuch. Pasador de noche, se pone de robo rouge. No fuimos pa'l coche, pa' que hagamos cuchicuch. Tiene la recorta, la mochila huele tuch. La gatita quiere un gato, matatán. La mamita en el stand, todas sus ganas en el avance. Trago bienes, trago va, se rancharon como el can. No le llega, no le da, está sonando ratatán, tan, tan. La gatita quiere un gato, matatán. La moñita en el stand, todas sus ganas en el avance. Trago bienes, trago pan, se rancharon con el can. No le llegan, no le dan, están sonando ratatán, tan, tan, tan. Esa es su mascota, Tamagotchi. No fumo a la Gucci, tamo, no fumo a la Dolce. Quiere que yo me comporte en modo coche, coche. Por ti me transformo en poderoso, en otro roche. Hasta el piso a perrear con este track. Dulce corte, KitKat. Ese culo en zigzag. Tú y yo somos un green flag. Uchi, cochi, big, chac. Chica, chichi, big. Hasta morrichi con mi bicho, un feedback. Contexto, ticak. Vamos a ver, mi car me la llevo pa' lo puro. Si da gótica, en la movie sabe que ella es protagonica. Una autrosa, pero no te pongo atóxica. Tau, tau. Tau, tau. Tau, tau. Tau, tau, tau. Tau, tau. Tau, tau. Tau, tau. Tau, tau, tau. Tau, tau. Tau, tau, tau. Tau, tau, tau. Tau, 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 tau. Tau, 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 tau. Tau, 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 tau. Voy a andar con esos minis, tú estás abusando. Vaya que andé, estamos ignorando lo que está pasando. Y tú si eres tan más dura que la de ayer, tírame la señal. Si te quedé de perder, por ahí comentan qué mal me quieren. Ven, ve el envidioso, ¿dónde están que no se dejan? Pero no me la hagas usar, pero no me la hagas usar. No me la hagas usar, pero no me la quiero usar. Ya tengo una punta vuelta, no me la hagas usar. Ya tengo una punta vuelta, no me la hagas usar. Yo de nadie nunca me voy a dejar. Esta noche la vamos a formar. Somos los favoritos de la gente y yo no miente. No me ojen. Si estoy con ella, tengo la más bella. Yeah, yeah. Yo sí puedo que lo borren. Si la tocan a ella, yo mato por ella. Tu barrerito. Quiero darte en fol en la silla, pon las rodillas. Y olvidarte, voy a mentirarte con un reloj sin la amanecilla. Esta bien pilla, chispete. Le gustan los billetes. Y en un día fueron cinco veces. Le cubre la garganta y no fue con los teces. Y eso es lo merece. Taza grosa, crujiente, como tan pura. Se desaparece conmigo, no hay cobertura. Si la doy de la pura, pura calentura. Oye, esto es el zorro, junto con los lobos. Es hora de moverse, papi. Es hora, rabo, de pasar pastura. Raúl Alejandro. Raúl Alejandro. Raúl Alejandro. Raúl Alejandro. Baby Rata. Gringo. War, blow, music. M-music. Nosotros somos influyentes de la música. Anoten. Saturno. Tan, no es tan asco. M- lucky. Cay Nubi. Mesa nocturre. Dimelo a Coya. Limpi. M- France. M-Sensei. Gracias por ver el video